Es imposible que ganemos a este ejército en esta ciudad, ¿vale? Es imposible que podamos... ¿Por qué? Porque está el ejército más luego el ejército que hay en la ciudad, ¿vale? Pues está, están estos de aquí, más estos de aquí. Y yo solo tengo lo que tengo, ¿vale? Es imposible. Así que lo que voy a hacer es largarme para acá. Largarme para acá. Y... En ir a agruparme, en reclutar con lo que pueda. A ver, ¿esto qué es? Liderazgo, experiencia, velocidad, ingresos. Pero los ingresos me vienen de maravilla. Vale. Si conseguimos que salgan de aquí, a lo mejor y solo a lo mejor podemos ganar de eso, ¿vale? Los enanos, aunque no lo parezcan, son facciones bastante jodidas de atacar, ¿vale? ¿Por qué? Porque son facciones de defensa. Sus ejércitos se basan en la defensa y son muy buenos. Claro, si tienes buenas unidades, a ver... Los dioses del caos observan de cerca a su paladín. Pero normalmente coordinan sus métodos. Korn o Kornne existen masacres. Pero, no sé quién, prefiere un enfoque mucho más sutil. Esto no sé cómo. Zench. 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 La vamos a llamar Zench. Vale, tenemos que seguir entre ataque, cuerpo con 1,6 a todas las unidades. O coste de acción de héroe, probabilidad de... No tenemos héroes. Así que vamos a darle ataque y todo eso. Nos han subido a los ingresos, con lo cual, genial. Vale. No voy a hacer nada de momento. Voy a acampar. Voy a ver si se curan las unidades. Y me gustaría... Me gustaría reclutar, pero si es que no... O sea, me gustaría pillarme más unidades. Pero no tengo dinero. Bueno, no sé cuánto... A ver, cuánto costaba. 89, 68... Ah, bueno, bueno, bueno. Espera, espera. O sea, lo mismo sin cuando me llame unidades. ¿Estos qué son? Son iguales, ¿no? Parece que son iguales, solo que unos con hachas. Son caballerías de proyectiles todas. No me gustan. No me gustan. Vale, lo que sí me gusta, perdonadme, es que... Estos cuestan 28. Cuestan 400 de primeras, pero... 28 de mantenimiento. Y estos 55. Tienen armadura 15, liderazgo... 65, velocidad, la de cuerpo a cuerpo. Joder. ¿Son mejores estos que esos? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, bonificación de carga... 27... 21. Fuerza del arma... 20... Más. Joder. Son mejores estos que los otros. Pues nada. Y son más baratos. Pues cojonudo. Estos son... Perforadores. Estos son... Para perforar corazas. Vale, daño de perforación de armadura. Vale. Vamos a pillar de esto. Vale, esto sería en el segundo... En dos turnos, así que nada. Estos no son muy buenos, pero bueno, de momento nos sirven para tener un ejército considerable. Y son muy baratos. A la hora del coste por turno son 28, o sea que son baratísimos. No pensaba que costaban más. He sido un imbécil al no pillármelos antes. Vale. Para el siguiente turno... A ver. Vamos a seguir pillando... Cosillas. No nos queda otra que seguir pillando de estos. Vamos a pillar uno de esos. Ahí está. Ya vamos teniendo un ejército considerable. Por ahí viene uno de... ¿De dónde? Ah, de los Vargas estos. De los Borgo. ¡Borgo! No me... No me... No me dan miedo. Son muy pequeños. Eh... Es que no, no puedo mejorar nada. Coño. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Necesito... Vale. Necesito gente en el poblado. Te las... Te las... No. Lo que me da. Vale. Me... Estos tíos son bestiales. Vale. Pues no puedo hacer nada. Así que me espero y ya está. Me jodo y me aguanto. Y me espero. En cuanto pueda, me hago un héroe y me hago otro ejército. No me gusta ir solo con uno porque en cuanto vengan dos o llegue un tío, un ejército a una ciudad, no puedo hacer nada. Porque soy solo uno contra dos, por así decirlo. Los ejércitos de las ciudades siempre cuentan, ¿vale? Perdón. Vale. Este tío no se mueve. Y no se va a acercar más. Se va a quedar siempre en un sitio donde no llegue. Y lo que quiere es conquistar desembarco helado. Y no le voy a dejar. No me da la gana. Vale. Estos son... La construcción de edificios. Vale. Ya tenemos una serie... De soldados chulas, ¿vale? No sé si podré pillarme... ¿Puedo pillarme a uno, va? Pues nada. Me sigo pillando estos. Ah, bueno. Solo puedo pillarme uno. Perdón. Solo puedo pillarme uno. Me voy a pillar, pues, al bestia. Vale. Vale. Yo quería... Vale. Si estoy en modo campamento... Cojonudo. Seguimos. Una vista estratégica puede ser útil en ciertas ocasiones. Estoy de acuerdo. Vale. Una vez... He conseguido un buen ejército, ¿vale? Aunque sea de unidades bajas. Pero bueno, ya somos muy numerosos. Y... Ahora solo tenemos que conseguir que esto... Suba de nivel. Suba de nivel. Por lo menos algunos. ¿Cómo se hace eso? Lucha. Hay que luchar. Así que vamos a avanzar. Así que vamos a avanzar. En cuanto avancemos... Este tío huye. Perdón. Joder. Joder. Vale. Ese se pone ahí... Para... Para proteger su ciudad. ¿Veis lo que os digo? No nos queda más remedio que salir echando hostias. No nos queda más. Al final me va a conseguir desembarco helado. Joder. Coño. Algo muy curioso acaba de pasar. Acaban de cargarse... Ehm... ¿Cómo que no? A Santa... Si no lo he hecho. ¿Cómo? Ah, vale Que nos han dado Vale, vale Pensé que nos habían dado A otro barchaón No, joder Vale Vale Modifica el orden público A menos Bueno, aquí se moviliza Este Que ya se ha Ya se ha creado Un ejército chulo Vale, este está ahí Acojonado Tiene un buen ejército No le vamos a tocar La verdad es que Me interesa Incorporarlo a A mi ejército Con lo cual Lo que voy a hacer es Tocar una de estas mierdosas Y meterlo en... Bueno En el siguiente turno Digo yo Que se podrá Vale, estos de aquí Se han cargado A los que A los heranos Que estaban aquí Lo cual me parece Bastante curioso Porque aquí había Un ejército Bastante bueno Eso quiere decir Que se han cargado Al que está aquí Ah, mira Tal vez esta sea Mi oportunidad Mirad Mirad lo que os digo Aquí había un ejército De enanos De la hostia Y aquí había Uno entero Vale De estos Entero Y Uno Más o menos Casi Con un cuarto De 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 la hostia Vale Estos dos Se han cargado A este Lo han Lo han destrozado Con lo cual Aquí no hay defensa Nada más que la defensa De la ciudad Y estos dos Están hechos Mierdas Y Se han separado Porque han atacado A uno De este league De este league Que también era Bastante fuerte Así que Lo que voy a hacer Es cargarme A este Sí Pulo Ya decía Año Que iba a huir Y Nada Esperaremos Mira Un bien Estos cabrones Se van a cargar En la ciudad Me la van a Me la van a quitar No me hace ninguna Gracia Ninguna A ver Aquí hay Otra 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 ciudad Nada Madre Bueno Si hay otro Ya Pues No Vamos a ir A por esto Vamos a ir A por eso Y Yo me pregunto Donde Donde Coño Están Ah Que se han venido Para acá Un segundo Quiero ver Si Tienen algún Enemigo Estos Ah Vale Muy bien Me parece Muy bien Que vaya dando Por culo Estos Yo voy a ver Si puedo cargarme Esta ciudad Enana Lo bueno que tengo A mi favor Es Que Si El ejército Enano Decide Creo que aquí me pueden emboscar Si los generalos deciden Conquistar O bueno Colonizar Alguna ciudad Para Agenciársela Vale Esta ciudad Esto no es de nadie Si estos Tienen esta ciudad Por así decirlo Tienen que reconstruirla Y colonizarla Y perderían La mitad De la barra Si no Más de cada ejército Vale Aparte de dinero Así que Joder 5.000 Me ha tostado Así que Lo tienen un poquito Jodidos Estos enanos Bueno Yo creo que Antes De empezar La batalla De los enanos Voy a dejarlo aquí Si ha sido Un Minio Un poquillo Sencillo No hay mucho Que hacer No hemos hecho Mucha batalla Ni nada Pero bueno Era fundamental Crearnos un buen ejército Vale Y nada Voy a dejarlo aquí Y lo de siempre Chavales Un saludo Y adiós No hay mucho No hay mucho